Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Cumpay, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico, esta bomba yo la dedico, a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cumpay Alto, y los Mejías en Vega Baja, que gocen. Bomba, bomba, para siempre, bomba, bomba tan presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre, baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba para siempre. Bomba, bomba para siempre. Baila, baila y goza mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba para siempre.